En Ucrania, ok, este conflicto tiene ya dos años, ¿va a cumplir dos o va a cumplir tres años? Ya vamos para tres años con ese conflicto. En febrero, ¿verdad? En febrero de 2022. Sí, empezamos el año con eso. En febrero de 2022, ¿cuál es el origen de ese conflicto? O sea, realmente y estratégicamente, ¿por qué sucede? O sea, sabemos que estaba medio calientito, sabíamos que Putin por ahí quería esto, sabemos que Zelensky también tiene sus cositas, ¿qué pasa ahí? Lo que yo veo es esto. Ucrania tiene un gobierno ultra corrupto, impuesto e instalado por los americanos. Y ha habido un cambio a la hacha, ha habido sillas musicales en el gobierno ucraniano desde a mediados de los 2000, cuando empezó todo, cuando se ataron protestas, guerras, los rusos anexaron otra vez a Crimea, una parte muy estratégica de Ucrania, por los ductos de gases, claro. Históricamente, eso ha sido y ha pertenecido culturalmente a los rusos. Putin recientemente habló en la entrevista que tuvo, cómo él le tocaba pasar por esa parte de Ucrania cuando estaba toda la Guerra Fría, y cómo decía que estaba llena de rusos. Y que él dice que muchos de ahí se autoidentifican como rusos. Ahora, ¿es verdad o es mentira eso? Yo no vivo ahí, no soy de allá, ¿no? Para decirte sí o sí, no. Yo la experiencia que tengo es que mandamos a personas que trabajan con nosotros como instructores a capacitar a las fuerzas ucranianas. Entonces, mucho de lo que yo sé es a través de ellos, y a través de muchos de los amigos míos que tengo que están peleando ahorita en esas frentes. Opiniones que tienen, ¿no? Tú vas a ver a personas que están combatiendo en las frentes rusas, especialmente las personas que son foráneas. Por ahí tengo dos amigos míos que son mexicanos que están peleando de aquel lado, que se han llevado un sabor amarguísimo de boca en cuanto a lo que es el gobierno ucraniano y el apoyo y la corrupción y la pérdida de armas y el soporte que no les han dado. Y aparte que hay facciones dentro del ejército ucraniano que son nazis, literalmente neonazis, ¿no? Que es algo que también no se habla mucho porque también es incómodo hablar del hecho de que hay grupos grandes dentro de las fuerzas ucranianas que son básicamente neonazis. Y hay una historia oscura y tétrica de eso. Ahora, cuando empezó la guerra, mucha gente, especialmente los americanos y los analistas de seguridad, decían, vamos, y los rusos les van a dar en su madre a los ucranianos. Eso va a ser rápido. En el verano ya valió madre, se llama la madre a los ucranianos. Y era lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Y creo que hasta Putin, no sé si era su cálculo, un conflicto rápido y ya. Oye, pero pregunta, ¿cuál fue el detonante? O sea, ¿qué fue lo que hizo que se escalara el conflicto y a una invasión? Los rusos siempre le han dicho a la OTAN, hey, OTAN, no vayas a meter a Ucrania a la OTAN. Porque nosotros consideramos que es parte de nosotros y algún día nos vamos a reunificar. Y aparte, estratégicamente, es un hoyo gigante nuestro flanco si llegan a incluir a Ucrania como parte de la OTAN. Entonces, por existencialismo, por tradición y por una creencia nacionalista fervente en todos los ucranianos. Esto no es una cosa que nomás Putin no tiene en la mente. Tú vas a Rusia y hablas con cualquier ruso en la calle y te dicen que apoyen la guerra en Ucrania para reunificarla. Bueno, hasta la persona que acaban, el rival político más grande de Putin que le acaban de dar. Sí, que se acaba de morir en circunstancias. Que todos les están aventando laureles. No, que él era la salvación de Rusia, que él era mejor que Putin. Él estaba a favor de la guerra en Ucrania. Entonces, es un desmadre, es un desmadre, pero el detonante fue una incursión de la OTAN, Estados Unidos, en intereses ucranianos. Y lo que rompió todo fue pláticas sobre la inclusión de Ucrania dentro de la OTAN. No, no, eso no hay vuelta de hoja, no hay otra cosa más específica. Ellos vieron eso como una amenaza directa a la supervivencia de Rusia como país. Entonces, actuaron. El gobierno americano decía, esto va a cabear rápido. Ahí viene la máquina de Rusia, la máquina de guerra de Rusia. Vienen estos cabrones, ahí vienen. ¿Qué es lo que pasa? Una de las primeras incursiones o caravanas militares que entra a Ucrania de los rusos, se les olvidó llevar gasolina con ellos. Y se quedaron sin gota. Abandonaron el equipo militar que ahorita es actualmente el mayor número de equipo militar que los ucranianos tomaron de los rusos, fue en ese evento, al principio. Porque los rusos tienen años que no pelean en una guerra. No nomás eso, porque tú ves la, hay propaganda en internet de los dos lados, ¿no? Que los rusos también cabrones, que los rusos tienen armas bien chingonas, que los americanos, ¿no? Los rusos se les olvidó pelear una guerra. Hace años. No nomás eso, tienen una de las industrias militares más corruptas e ineptas del planeta Tierra. Ahí te va que tan ineptas y corruptas están. Le vendieron tanques ultramodernos a los hindús. Pero lo único que hicieron es que le quitaron la parte, la parte del torrete de los tanques y le pusieron torretes viejos, porque los hindúes no se van a dar cuenta. Y como estaban hechos esos tanques para climas fríos, los mandas a India, donde está bien caliente todo, se les derrite componentes electrónicos, se les desmayaban los que estaban adentro del tanque porque estaba bien caliente. Era un desmadre, ¿no? Bueno, ha habido un corredero y un matadero de las altas esferas del ejército ruso por esto, porque se dieron cuenta de que mandaban a los soldados con chalecos de antibalas que tenían cartón adentro, los ultratanques de los T-90, unos tanques que supuestamente eran los tanques más canijos de que Rusia había producido y que el mundo iba a verlos. Pues no sé dónde están, ¿no? Y los que llegaron los hicieron pedazos. Llegó, creo que durante la primera parte de la guerra llegó el campeón de operador de tanques en juegos de guerra de Rusia al campo de batalla y en paz descanse, ¿no? Porque muchas cosas pasaron. Uno, el mundo entero se dio cuenta de que Rusia era puro humo, era puro humo. Rusia, la ventaja que tiene es que tiene cuerpos. En todas las guerras que ha peleado Rusia, su ventaja ha sido que le avienta cuerpos a granela al problema y no tiene problemas en aventarles personas a un problema militar, lo cual puede ser una ventaja y lo cual ha sido una ventaja en este tema porque no tiene los problemas de mucha gente. ¿Qué tanto influye que Rusia, bueno, tengo entendido que ellos son muy buenos peleando en su terreno? O sea, bueno, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial que cuando quiso Hitler, ahora sí, entrar a Rusia, pues no supo a dónde se metió y fue un pedote. O sea, aparte del número, ¿no? De los números y los cuerpos. O sea, ¿qué tanto...? En este conflicto ya no influyó nada en la familiaridad con el terreno y esto. Primero fue un despertar a qué tan ineptor era el ejército ruso, qué tan mal preparados estaban y que se les había olvidado pelear una guerra fuera de su territorio. Ahí estoy, todo el mundo se dio cuenta de eso. Entonces literalmente tenía que aprender a hacer eso mientras estaban en la guerra. Las bajas rusas, no se confirman los números porque los rusos están calladitos de la boca, pero han matado un chingo de rusos, un chingo, ¿no? Tan así que están agarrando ya personales, personal ruso, personal para el ejército están básicamente haciendo un draft y millones de rusos se fueron del país, ¿no? Los vimos aquí, los vimos cruzando por Tijuana hacia Estados Unidos como refugiados, o sea, muchos rusos. Sí, justo es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es la perspectiva del ciudadano promedio? Porque a mí me ha tocado ver y escuchar y, o sea, es muy obvio, o sea, mucha gente que está aquí como refugiada rusa, que incluso ya tiene hasta sus residencias, güey, ya son pintores, ya son trabajadores, ya son... No quisieron irse a la guerra, no se quisieron ir a la guerra. Sí, porque... Y el comentario general es, es que salimos huyendo porque era irnos a morir, o sea, como que ellos no sentían que había, a lo mejor, no sé si una situación de patriotismo, o más bien una situación donde ellos decían, güey, es que... Es que sí está bien que sí seamos rusos, pero es que no, este pedo no tiene... No tiene pie ni cabeza, ¿no? Hay historias de canijos llegados, de rusos vaciando cárceles y dándoles un cargador y un rifle a cada uno y vámonos. Hay muchas de esas, ¿no? Y por cada ruso, creo que por cada ucraniano mataban como a 20 rusos, ¿no? Y los números no mienten, ¿no? Y no es por otra cosa más que uno. Los que tienen la ventaja de tierra no son los rusos ahí, son los ucranianos, porque es su espacio, ¿no? Uno. Dos. Los americanos están directamente involucrados con la organización del entrenamiento y la capacitación de esas fuerzas de defensa. Y en cuanto empezó el conflicto, ¿cómo le quitaron la ventaja a un grupo de... a una arma de guerra rusa que estaba basada en artillería, estaba basada en tanques, estaba basada en personal? Pues, tecnología, mijo. Un Yavlin de unos 200 mil dólares por misil, creo, o algo así, no me acuerdo cuánto cuesta uno. Se destruyó un tanque de... 10 millones de dólares. Entonces, ahí cambió la... Ahí cambió la... Ahí cambió la perspectiva en cuanto a la guerra. Y también drones pequeños, ingenio, y ucranianos que crecieron jugando a Xbox, que ya sabían todo lo que ocupaban. Y es la verdad, ¿no? La mayoría de los que estaban operando esos drones crecieron jugando a Xbox y PlayStation, y ellos ya tenían todo lo que ocupaban para ser defensores de su nación. Y empezó... Y se vio una... Se vio una... En tiempo vivo, en live, el avance de la guerra. Y cómo estaban cambiando las cosas, cómo personas con tecnología baja estaban superando a un supuesto enemigo con tecnología superior y número superior. No, no fue suficiente. No, no creo que no va a ser suficiente. Y ahorita ya lo estamos viendo. La ventaja que tenían ya se acabó. ¿De quién? ¿De Ucrania o de Rusia? Ucranianos. Ok. ¿Lorizos ya reajustaron? Y eso... ¿Y eso por qué? ¿Es porque Ucrania se le acabó el apoyo? Porque yo vi que... Ya se les que estaba viniendo a rogar, güey, no seas mamón. O sea, necesito tantos miles de millones de dólares. Obviamente Estados Unidos ahorita tiene una situación complicada en la economía y ya la gente está diciendo, güey, es que ya estuvo, ¿no? O sea, es mucho el presupuesto que se está yendo y hay necesidades internas también aquí ya que son muy palpables. Pero la otra es... ¿Crees que... O sea, Rusia es... A pesar de que tiene los recursos para permitirse esa ineptitud y aún así ganarlo al largo plazo? ¿O qué es lo que cambió? No, lo que cambió es el apoyo. Los ucranianos están pidiendo a rodillas, artillería, municiones y dinero para seguir suministrando sus fuerzas. No tienen... Ya no tienen artillería, se les acabó. Los americanos tuvieron que reiniciar plantas de fabricación de artillería que no tenían activas desde la guerra del Golfo Pérsico. O sea, se empezó a industrializar otra vez la máquina de guerra americana que estaba dormida por años. Y los rusos están pidiéndole artillería y comprando artillería de Corea del Norte, que es como... Es el... No sé, es el tubi de equipo militar, ¿no? Es lo que es de lo peor. Pero están desesperados. El temo, ¿no? El temo, el temo. Es el temo de artillería. Pero a eso llegaron. Llegaron a... Llegaron a... Literalmente a ver quién aguanta más. Los rusos tienen... Los rusos tienen los números, tienen los cuerpos para aventarle a la guerra. Los ucranianos ya no tienen los cuerpos ni los números. Y ahorita ya se les está acabando el apoyo. Ya no tienen el apoyo internacional que tenían antes, ¿no? Ya se acabó. Ahora... Ya se acabaron las banderas ucranianas sobre los perfiles de Facebook y del Instagram. Y ya no hay tiktokeros pro Rusia, ¿no? Ya se acabó ese sentimiento. Oye, ¿y por qué se acabó el apoyo? ¿Es porque ya no lo ven llegar? ¿Es insostenible? ¿O por qué la comunidad internacional... ¿O por qué ya pasó de moda? Simplemente puede ser. El apoyo mayor era político y venía a Estados Unidos. Ok. El problema fue, creo yo, que ese apoyo venía específicamente de un partido. Que ahorita es uno de los partidos que tiene un presidente, que está bien viejito y bien débil, y que no debería estar en el poder. Y la gente americana está harta de ese partido político. Esa es una parte de por qué ya se bajó el fervor en apoyar a los ucranianos. Obviamente también se han destapado una coladera de corrupción y de cochinadas que han ocurrido en ese país. Y no estoy seguro de esto, pero muchos de los lanzamisiles que mandaron a Ucrania no se utilizaron en campos de batalla y se perdieron en el mercado negro. Por ahí salió un video en México de uno de esos lanzacohetes que puede que sea verdad o no. ¿Quién sabe? Le pusieron un airtack y lo vieron a ver dónde andaba. Por ahí un video circulando, quién sabe si es de verdad o no, pero por ahí un video circulando de uno de esos sistemas que supuestamente estaba allá y ahora están en México.